Los republicanos quieren enviar cheques mensuales de mil dólares. En este video hablaré sobre el nuevo plan presentado por un miembro del Partido Republicano para un crédito fiscal para padres. ¿Será que envían cheques mensuales de mil dólares para nosotros? También les voy a hablar del anuncio dado por la Administración de Pequeñas Empresas para un fondo de revitalización de restaurantes de 28.6 mil millones. ¡No se lo puede perder! El senador republicano, Josh Hawley, presentó un plan para un crédito fiscal para padres con el objetivo de compensar el alto costo de criar a un hijo. La idea propone un crédito fiscal totalmente reembolsable de 6 mil dólares para padres solteros y 12 mil dólares para parejas. Lo que significaría que las familias que tienen obligaciones tributarias pequeñas o nulas calificarían para este pago. Por su parte, Hawley, a través de un comunicado de prensa, dijo que millones de trabajadores quieren formar una familia y que les gustaría cuidar a sus hijos en casa. Pero, simplemente, las políticas actuales no respetan estas preferencias. También expresó que las familias estadounidenses deben recibir apoyo, sin importar cómo elijan cuidar a sus hijos. Pues bien, para obtener esta ayuda, los hogares deberían reportar ingresos de 7 mil 540 dólares para el año anterior, una cantidad equivalente a 20 horas de trabajo por semana con el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora. Ahora, el límite del ingreso sería el mismo, independientemente si una persona está casada o no. Este programa se agregaría al crédito tributario por hijos existente. Según analistas políticos, el plan de Hawley parecía ser un intento de encontrar un término medio entre los planes de cuidado infantil del Partido Republicano con el Partido Demócrata. ¿Qué opina usted de esta nueva ayuda? ¿Será que la aprueban? ¿Piensa que va a ser de beneficio para los padres? Pasando a otras noticias. Isabela Casillas Guzmán, administradora del Small Business Administration, anunció que la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos empezará a registrar este viernes 30 de abril de 2021 a las 9 de la mañana, Tiempo del Este, y abrirá las solicitudes el lunes 3 de mayo de 2021 al mediodía. Tiempo del Este, para restaurantes, Restaurant Revitalization Fund, estas solicitudes en línea permanecerán abiertas para cualquier establecimiento que sea elegible. Ahora, estos se dará hasta que se agoten los fondos. Guzmán comentó que los restaurantes son el núcleo de los vecindarios y que estos impulsan la actividad económica en las calles principales de todo el país. Además, recalcó que estos se encuentran entre las empresas que se han visto más afectadas y que necesitan apoyo para sobrevivir en la pandemia. También la administradora dijo que el Small Business Administration quiere que los restaurantes sepan que la ayuda está aquí, ya que el organismo se ha centrado en las realidades del mercado de los negocios de alimentos y bebidas al diseñar el Fondo de Revitalización de Restaurantes para atender a las empresas. Asimismo, enfatizó que están comprometidos con la equidad para garantizar que las empresas más pequeñas y desatendidas, que son las que más han sufrido, puedan acceder a este alivio crítico y puedan recuperarse y salir adelante. El Plan de Rescate Estadounidense, el Fondo de Revitalización de Restaurantes, proporciona un total de 28.6 mil millones de fondos de ayuda directa a restaurantes y otros establecimientos de alimentos muy afectados que han experimentado dificultades económicas y pérdidas operativas significativas debido a lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Es por eso que este programa proporcionará a los restaurantes una financiación equivalente a la pérdida por ingresos relacionada con la pandemia de hasta 10 millones por negocio y no más de 5 millones por ubicación física. Ahora, estos fondos deben usarse para los gastos permitidos antes del 11 de marzo de 2023. Por su parte, el Small Business Administration ha recomendado que los solicitantes calificados se familiaricen con el proceso de solicitud con anticipación para garantizar una experiencia de solicitud fluida y eficiente para que todos puedan obtener esta ayuda. Es triste cuando las personas solicitan algo y estas aplicaciones son rechazadas por falta de exactitud. Por esto, el SBA pide que se registren para obtener una cuenta por adelantado, es decir, un link a RestaurantsSBA.gov a partir del viernes 30 de abril de 2021 a las 9 am. El link lo vamos a publicar. También pide revisar una guía oficial incluida en el programa con preguntas frecuentes y las muestras de la aplicación. Ahí usted deberá elaborar la documentación requerida. Tenga en cuenta que durante los primeros 21 días que el programa está abierto, el Small Business Administration va a dar prioridad a las solicitudes de financiación de empresas que sean propiedades de mujeres, veteranos y personas en desventaja social económica. Ahora, el Small Business Administration anima a los solicitantes a que realicen las solicitudes tan pronto como se abra el portal, ya que después de los 21 días, todas las solicitudes elegibles finalizarán por orden de llegada. Así que, amigas y amigos, si usted está dentro de ser propietario de un restaurante, desee prisa y haga las solicitudes. Hay muchas opciones de participar y obtener estos fondos, estos recursos que pueden sacar adelante a su pequeño restaurante. Amigas y amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Le agradezco de todo corazón que usted sea parte de este canal. Por favor, dele un me gusta, comparta este video y además suscríbase a este canal. Si usted no lo ha hecho, cuénteme por qué no se ha suscrito todavía. Es importante para nosotros que usted, por favor, se suscriba. Muchísimas gracias. Excelente día.